Mercado Vial TV, un mundo de máquinas. Mi nombre es Nicolás Pacífico, hoy nos encontramos en nuestras nuevas instalaciones de Pudahuel. Estamos físicamente ubicados en la intersección de Ruta 68 con Vespucio, próximos al aeropuerto. Nos hemos mudado aquí en febrero del año 2020 por cuestiones de la pandemia, por ahí no todos nuestros clientes han tenido la posibilidad de venir a visitarnos, pero bueno, hoy es una buena oportunidad para mostrarles un poquito las nuevas instalaciones y todo lo nuevo que estamos presentando y cómo hemos seguido acompañando el crecimiento de todos nuestros clientes en la región. Mi nombre es Adán Manríquez, soy representante de ventas de Snorkel para toda la zona centro y norte de Chile y el día de hoy les vengo a presentar el manipulador SR626E, que es el primer manipulador telescópico 100% eléctrico de todo el mundo. Este equipo es 100% eléctrico con baterías de litio, lo que lo hace ideal para trabajar en ambientes como por ejemplo la industria del agro, la industria de los alimentos y espacios cerrados donde no podemos tener ningún tipo de emanación de gases. José es una batería de litio que nos permite tener mucha mayor autonomía versus una batería de plomo, por ejemplo, y permite que podamos tener mejores ciclos de carga. Incluye un cargador de fábrica que puede cargarnos la unidad completa en aproximadamente 6 horas. Este equipo se carga enchufando a la red doméstica o domiciliaria y tiene un enchufe que es el mismo tipo de 16 amperes que podemos encontrar en la mayoría de los electrodomésticos. Y además de eso, las otras dos soluciones extras son cargadores externos para carga ultra rápida y poder tener un periodo de carga completo, por ejemplo, a la hora de almuerzo después de una faena de trabajo. El motor de este equipo es refrigerado por líquido para mayor eficiencia y en esta zona podemos encontrar los controladores y computadores de tracción del equipo. En este momento hemos descubierto la tapa principal para que ustedes puedan apreciar el motor de traslación del equipo que es totalmente independiente del motor de servicio. Actúa sobre el eje de traslación para ofrecer también la posibilidad de tener un equipo 4x4 y no solamente eso, sino que además tiene tres modos de dirección. Esto permite que la maniobrabilidad del equipo sea mucho mejor, sobre todo en espacios reducidos. En la parte de atrás del equipo encontramos el que es el motor eléctrico de servicio, que en conjunto con el de traslación nos permite tener una máquina mucho más eficiente, ya que estos motores se activan solamente cuando el operador hace la función. Esto apoya también en el ahorro de energía de la batería de litio. Que el motor de traslación y el motor de servicio sean independientes, nos va a permitir que nosotros vamos a poder trasladar el equipo y operar el brazo de forma simultánea. Esto hace que podamos reducir los tiempos de operación y ser mucho más eficientes en el área de trabajo. Con respecto al mantenimiento, podemos decir que este es un equipo hasta en un 60% más eficiente en cuanto a costos de mantenimiento versus un motor a combustión, porque reducimos las mantenciones del equipo para hacer un equipo mucho más eficiente. Tiene una capacidad máxima de carga en su base de 2.600 kilogramos y tiene una extensión máxima de su brazo de 5.7 metros de altura. Además de eso, tenemos una capacidad máxima frontal de 3.2 metros. Pesa 4.700 kilos, prácticamente lo mismo que su versión con motor a combustión, y tiene dos modos de manejo. Uno de ellos es el eco, para ahorro máximo de la batería, y el otro es power, para reacciones rápidas y trabajos que requieren un mayor desempeño. Las dimensiones de cabina son exactamente iguales que la versión SR626 estándar. Tenemos una pantalla digital, una pantalla de control de carga, el botón de habilitador de los modos de conducción, tenemos regulación electrónica en el asiento, y de parte de arriba tenemos el control de las luces de servicio y también de conducción del equipo. Tiene protección contra caída de objetos y también contra volcamiento. Además de eso, tiene muy buena visibilidad de prácticamente los 360 grados del operador para una conducción mucho más segura. Este producto que tengo atrás mío es una nueva incorporación que surge a raíz de una alianza que hemos hecho con un fabricante italiano, que es la empresa Rootman Blue Leaf, equipos del tipo Spider o arañas, en dos versiones, modelos de 22 y 26 metros, y que también puedan venir a conocerlos y probarlos directamente en nuestras instalaciones, ya sea tanto en Buenos Aires como en Chile, porque contamos con equipos con entrega inmediata. Acompañando el crecimiento que hemos tenido en todos estos años de operación, que arrancaron en el año 2016 en Chile y luego con la apertura de la nueva sucursal de Buenos Aires, en Don Torcuato, hemos sumado un montón de equipos a las flotas de los alquiladores que trabajan con nosotros, y también hemos acompañado este crecimiento con todo lo que es nuestra estructura de postventa, incorporando nuevos técnicos a nuestra flota y sumando más gama de toda la línea de repuestos necesarios para llevar adelante todo lo que es la postventa necesaria y lo que es el consumo habitual de los repuestos en la medida que las máquinas van envejeciendo en la flota de nuestros alquiladores. En toda la región de Latinoamérica tenemos unos mil equipos en zona, tenemos lo necesario para poder acompañarlos en las capacitaciones, ya sea tanto en la parte técnica como en la parte comercial. Las oficinas de Chile como las de Argentina tenemos los espacios necesarios para desarrollar jornadas de capacitación, desde el punto de vista teórico comercial como también teórico técnico, sobre los equipos, hacer capacitaciones online y estamos volviendo a retomar lo que son capacitaciones directamente en nuestras bodegas, dándole el apoyo necesario que nuestros clientes necesitan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!